Shalom queridos amigos y queridas amigas, Parashat Vayechi, la parasha en la cual nos despedimos de Yaakov Avinu, es el momento de su fallecimiento, de su entierro, y nos despedimos también de Sefer Bereshit para pasar la próxima semana a Sefer Shemot. Hay un versículo que creo que es realmente muy especial en esta parasha, como todos los versículos de la Torah. Pero dice la Torah lo siguiente, que antes de morir, Dice la Torah que Yaakov, antes de morir, le dio a cada uno de sus hijos la bendición personal y correspondiente. Yaakov tenía doce hijos. Posiblemente podía llamar a todos, convocarlos, cubrirlos con su talit y decir una bendición para todos juntos. Pero Yaakov no fue por el camino simple y fácil. Yaakov dio una bendición personal e individual a cada uno de sus hijos y no una bendición colectiva. Yaakov sabía que cada uno de sus doce hijos era diferente. Cada uno tenía otra personalidad, cada uno tenía otro futuro y otra misión en su vida. Y por lo tanto lo que hizo Yaakov fue que bendijo uno a uno, cada uno con su bendición correspondiente. A veces como padres, como dirigentes, cuando vemos a nuestros hijos, vemos a nuestras comunidades, miramos a nuestros hijos como una familia, a nuestra comunidad como un colectivo. Y nos olvidamos que dentro de una familia, dentro de una comunidad, cada uno es un ser individual. Cada uno es diferente. A veces cuando miramos a todos juntos, perdemos la individualidad de cada uno. Y este acto, este gesto de Yaakov, de bendecir a cada uno en forma personal, es algo sumamente educativo. Es algo que tiene una base psicológica en la cual Yaakov comprende la psicología, la personalidad del futuro de cada uno de sus hijos. Creo que esta es la enseñanza también para nosotros. Debemos bendecir a nuestros hijos. Debemos educar a nuestros hijos. Pero a cada uno en una forma personal, individual. Y así vamos a llegar realmente a su corazón y a la verdadera educación. Shabbat shalom.